Aló, buenos días. Aló, buenos días, Peladito, ¿cómo estáis? Muy bien, amigo, ¿y usted? ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Bien, bien, gracias. Aquí estamos, directo a la pega. Directo a la pega. ¿Está contento? Sí, contentísimo. ¿Hay ánimo? ¿Hay ánimo? Sí. Excelente. Buenas, compita. Peladito, quiero mandar un saludo a la quinta región, que yo soy árbitro, a Mateo. ¿Ya? A la agrupación Pasión por el Silvato, que es la que habitamos nosotros. Y a la Liga Rural de Casablanca, que es donde vamos a habitarnos nosotros. Impresionante, impresionante. El nombre, me encantó. Me encantó el nombre de la asociación Amigos Amantes del Silvato. No, Pasión por el Silvato. Pasión por el Pito, que es lo mismo. No, ese no, no, ese después. No, no, Pasión por el Silvato, buena, compi. Pasión por el Silvato, sí. ¿Cuánto tiempo ya que usted es árbitro, mi rey? Ya llevo alrededor de siete años, más o menos. Siete años. Kumpa, ¿alguna vez ha tenido que salir arrancando de una pichanga, hermano? Sí, ahí en la cancha de Coca-Cola, aquí en Concón. Sí la conozco, sí la conozco ya. Y un campeonato, y tuviste que salir arrancando. Un campeonato que era como una Copa América, y ahí tuvimos que salir arrancando y agarrando la combo ahí con unos brasileños. Kumpita, ¿alguna vez te han puesto un combo en los hijos, así como arbitrando su mahuachi, su chimpanguawi, su cortito? ¿O no? No, o sea, esa vez no me tiraron como un rasguñón. Me quiso pegar, pero no me rasguñó, el brasileño. Un brasileño, mira, lo tenemos identificado. Oiga, Kumpita, que increíble, que increíble. Qué bonita la pega que hacen ustedes, amigos. ¿A ustedes le pagan por arbichar? Sí, sí, se paga, pero es pasión, igual nos gusta el deporte, así que tenéis que estar ahí a morirnos. Y las cosas por su nombre, o sea, a ti te gustaba el fútbol, querías ser futbolista, pero era el más malo que una empana de caca. Y tuviste que, seguramente, ¿cierto? Te gustaba el fútbol para jugarlo tú, ¿o no? Sí, cuando chico jugaba. De hecho, jugaba hasta en la selección ahí de Gómez Carreño, en la sub-14. Por el Juan Carlos Peña se llama. Sí, pero no, claramente no. O sea, vos estáis destinados a ser árbitro, hermano. Vos estáis destinados a ser árbitro. Kumpita, ¿cuánto sale aquí? Preguntas para el árbitro que tenemos en línea, cabros, al WhatsApp, Carolina. ¿Cuánto sale un pito, más o menos, amigo, un silbato, un silbato de árbitro bueno? ¿Cuánto está saliendo? Un silbato de árbitro bueno, alrededor de 20 luquitas hacia arriba. ¿20 luquitas? Una buena. ¿Qué tiene que tener un buen pito, hermano, un buen silbato? ¿Cuáles son las características de un buen pito? No, que se escuche fuerte más que nada, para que lo escuche toda la galería. La gente empieza a enviar sus preguntas. Buen silbato. El locotito y el esquina los vende a luquitas nomás, pum. Ah, y a los tiene más baratos el cumpita, ¿no? Ah, no, pero esas no sirven. Aquí preguntan si ha recibido coimas por arreglar un partido. O sea, siempre que tiran la talla, así como, oiga, profe, ahí, usted sabe, pues, le regalamos una garrafa. Pero no es la pregunta. La pregunta es sí o no. ¿Ha recibido coimas? No, nunca, nunca, no, ni loco, eso no se tranza. ¿Ha propuesto de silbato, de pito, alguna mano buena, allá en la quinta región? Oiga, hace años que ves esa cuestión, así que, para allá van, para el quinto, para allá hay manos buenas, para el quinto con este reino. A ver, la gente está enviando preguntas. ¿Cancha de pasto o cancha de tierra? De tierra, Mateus, Mateus. ¿Cuánto cobra por favorecer a un equipo? Pregunta una chica. No, no, eso no, no se tranza, es que ahí después se pegan. Vamos con la siguiente pregunta, los árbitros le hacen doping, amigo. No, 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 en esta categoría Mateus no. Vamos con la siguiente. Peladito, peladito, este es el hermano del Bochardó. Bochardó, tristemente célebre, Bochardó, que nos cobró un penal. Inexistente, allá en el Mundial de Francia. El Guatonugo, el maravilloso, los tiene a 5.000. Por favor, no hablemos más de los pitos, del silbato, hablemos de la pega del perrín, que es árbitro. Cuidado, pregúntale, ¿qué tipo de pito está usando? ¿Qué tipo de pito está usando, amigo? De silbato, por silbato. Espectacular, muy bien. ¿Qué diferencia hay entre un silbato, un pito de árbitro y uno de carabinero? Porque ahora no se puede decir Paco. Entonces, ¿qué diferencia hay? No, los de ellos parece que tienen como unas piedritas dentro. Son profesionales, ¿cierto? Son profesionales. Vamos con más preguntas para este árbitro. Ojalá que sean de Indos, por último, las de 20 lucas. Oye, por favor, no hablemos más de los pitos, de los silbatos, hablemos de la pega de árbitro. A ver, cuéntame, ¿te consideras un árbitro tarjetero? La verdad que no. No, aguanto harto y soy más de dialogar con los jugadores. Converso, ya, porque habrá que portarse mal y todo eso. Fíjate a jugar. Pero ya si no hacen caso ahí, claro. Y aparte que hay conociéndolos que se portan mal después. ¿Lo agarráis a Garabato también o no, compás? No, porque ahí después se ponen a llorar los jugadores cuando uno le insulta. Impresionante. Estamos hablando con un árbitro amateur que participa en la asociación Pasión por el Cuatro Letras. Pasión por el Pito. ¿Las tarjetas traen para escribir acá? ¿Cómo es el funcionamiento? Buena pregunta. ¡Buena pregunta! ¡Buena pregunta! La tarjeta. ¿Viene con un reverso donde se puede escribir, amigo? ¿Donde se puede anotar algo? Sí. Sí, dice local, número jugador, el gol, para toda la inscripción. Inflación, tarjeta. Vamos con la siguiente pregunta. Amigo, si uno barre por atrás a un machucao, ¿es roja directa? Sí, dependiendo del tipo jugado. O sea, si es en el medio campo, a lo mejor después de que la dejís pasar, la dejáis como naranja. Pero si va directo a agredir, obviamente roja directa. Peladito, los señores carabineros usan de los pitos verdes porque le haces jugado con su uniforme. Muy bien, muy bien, excelente. Siguiente pregunta para nuestro amigo. ¿Alguna vez has visto un bar? Sí, después de los partidos, ahí van todos al bar. Vamos con la siguiente pregunta. Peladito y voy a botarme un silbato hasta el viernes. ¿Cuál es la chuchada que más te gusta? Dentro de la sartanada de garabatos, ¿cuál es la chuchada que más te gusta? Que te tiren. Ah, no, es que siempre... Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Alguna vez te han sacado la madre? Todos los domingos, cada partido, cada minuto. ¿En serio, amigo? ¿Cómo es el sistema de selección? ¿Ponen a prueba sus habilidades blandas o duras? ¡Chau! ¡La prueba es el sistema! Nada que ver, nada que ver, nada que ver. Peladito, él toca el pito con C o con C. La gente está preguntando, ¿no? ¿Le gusta que le digan árbitro o referí? Profe. ¿Viste de negro o de rosa? De... Dependiendo, porque... Dependiendo de las camisetas de los jugadores. Bueno, 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 bueno. ¿Qué es cierto que los árbitros son gorreados? Porque eso le gritan mucho, ¿no? La verdad que algunos son gorreados, pero ahí no quiero entrar en detalle. Impresionante. Bueno, queremos agradecerte, amigo. Muchas gracias. Gracias a ti, Peladito. Espectacular. Un saludo y pasión por el silbato. Le mandamos un gran saludo a todos los cabros de pasión por el silbato. Le mandamos un saludo a todos los árbitros.